Hola amigos, buenas noches Bueno, por aquí nos encontramos en el retene de San Luis Río Colorado Después de 5 horas y media Ya no me falta este camión Y de ahí sigo yo Ya van a ser las 10 de la noche Y vengo bien molido 5 horas sentado, válgame Dios Sin ningún movimiento, obvio que te cansa Pues sí, vamos a La Coqueta A Tijuana, Baja California Tenemos la cita para mañana Así que, nomás brinco la... La báscula de pesos y dimensiones Y a dormir A gusto Ay, no lo puedo creer, eh Ay, Dios santo A ver cuánto vamos a durar aquí Un camión no va a asfaltar Ay, Dios Hay veces que me arrepiento de ser camionero Pero... Después se me olvida Este trae ganado Así que... A ver si... Cuidado en el pase Lo bueno que no está haciendo calor ¿Qué onda, trompudos? Están sacando la... La nariz Ay, Dios Ahí se ven al ganado Que está sacando la trompa ¡Vámonos! Ya prendo en la burbuja A ver a quién le da el pase El soldado es el de acá El de acá Y de ahí sigo yo No, en serio Muy pesado, eh Y... Y cinco horas sin hacer nada ¡Ay, hijo de su madre! Ya tengo hasta sueño Sí, pues ya Son las nueve En la hora de mi... Meme Vámonos Ahí me van a detener Hasta que haya una entrada Ya he visto señas Que apareguen en el horno ¡Ay! Se ve sucio el vidrio El cristal Supuestamente lo había lavado En la tarde Ya cuando prende la burbuja La roja Ya es el paso Es cuando está trabajando El... El... La... Los rayos gamma Ahorita están apagados Cuando prende la burbuja roja Entonces quiere decir Que ya tengo que circular Ahí está Ahí está Vámonos ¿Por dónde me iré? A ver ¿Quién va a salir? Vamos por acá arriba Porque allá va a tocar muy feo La R No No A No 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 ¡Suscríbete! Bueno, regreso chicos ¡Suscríbete! 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 La llanita, todo lleno 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!